...en la parte del mundo y a la hora que nos queráis oír, aquí andamos. Donde estamos ahora es un domingo, 2 de junio, en México es la 1 y en España, que no hay nadie de España, hola, qué bien, a las 9. Son unos cargones. Bien, bueno, empezamos la reunión de esta semana y Víctor Manel tiene la semilla guardada. ¿Qué nos declara la semilla de Víctor Manel? Pues no sé, no estaba... Te estaba recordando algo que pasó muy curioso, pero ya tiene años cuando estaba, era alumno en una vocacional, yo quiero saber, es que me pasó algo muy curioso, fue involuntario totalmente, pero yo quiero saber si se puede paralizar, hipnotizar a alguien inmediatamente nada más con tan solo cruzar la mirada, paralizarlo. Pues no sé. Porque a mí me pasó... Mi jefe hacía cosas de esas, pero yo que no me he metido en su negocio. No, fue algo muy, muy curioso porque, pues, era alumno ahí en la vocacional, ya tiene unos años, ya tiene unos, y este, yo me sentaba en una, en una banca de, está enfrente, en un extremo del salón. Y es una cosa, ¿no? Igual profesor. ¿Qué es una vocacional? Es una escuela de nivel medio superior como prepa, pero es del Instituto Politécnico Nacional, esas son vocacionales, así se le llama. ¿Por qué son vocacionales? Es que inicialmente, así se les llamó porque tenían una, era una escuela tipo artes y oficios o técnica. Entonces, esa era la vocacional, para que el alumno que estuviera ahí tuviera, que quisiera, tuviera vocación de, ya sea mecánico industrial, este, electricista industrial, todos esos, este tipo de técnicas. Y la vocacional, actualmente en el Politécnico es vivalente, terminando los tres años de vocacional, puede uno trabajar de técnico inmediatamente, cualquier empresa, o si quiere uno seguir estudiando a nivel superior, lo puede hacer porque la currícula, bueno, los créditos está, lo que es, este, física, es para física, matemática, principalmente las vocacionales, es física, este, cálculo, química, de por sí muy pesado, este, geometría analítica, cálculo de todo, todo eso. Y puede uno estudiar una ingeniería igual, seguirse, después de los tres años, quiere uno trabajar, trabaja, quiere uno seguir estudiando, puede estudiar. A la superior, esa es la forma. Sí, sí, así es. Es que lo uno se deja para los currículas. Sí, este, sí. Pero se quedó ese apelativo vocacional. ¿Y entonces el profesor de allí se dedicaba a ir? No, llegó, llegó el profesor, eran las siete de la mañana, uno llegaba, todos muy ordenados, yo me sentaba en una vaca de hasta enfrente, de un extremo del salón, me acuerdo, llega el profesor, el escritorio estaba del otro extremo del salón, llega, este, vamos a empezar, muchachos, se sienta, y él era, la asignatura era mecánica industrial, lo que nos daba, algo así, y empezó a hablar, yo pues relajado, con apertura mental, se supone que uno tiene, pues, está uno chamaco, pues, está uno muy relajado, pero algo, me pasó algo muy curioso, porque yo empecé, estaba escuchando y viendo el pizarrón, y yo estaba y el profesor hablando, yo volteo la mirada así, pero me quedé en blanco, mi, mi mente se quedó sin pensar, yo me recuerdo que fueron instantes que me quedé en blanco, pero volteo, y el profesor está hablando, gesticulando ligeramente así con los, las, voltea, y en el momento que cruza la mirada conmigo, yo siento una vibración, fue muy extraño, porque yo me di cuenta, me di cuenta de todo, sentía que estaba en blanco, aunque no conceptualizaba, así estaba raro el asunto, no fue voluntario, te digo que no, todavía me quiero explicar cómo paso, pero no le encuentro explicación, se cruza mi mirada con la de él, y el profesor en blanco, inmediatamente se queda mudo, con los, las manos así, las palmas así, en el escritorio, mudo por varios segundos, yo me doy cuenta, pero inmediatamente, pues muevo la mirada, y los muchachos están atentos, escuchándolo, que lo estaban escuchando, se quedan, sí profesor, sí, y el profesor no reaccionaba, porque se quedó así, hasta como boquiabierto, con las palmas de las manos así, porque estaba hablando, así gesticulando, y como que, entonces reaccionó, y dice, sí profesor, un otro alumno le dice, sí, y se queda así, y dice, no, nada, pero ya como que se tomó otra vez la compostura, y ya agarró el hilo de la clase, ya empezó, pero no sé si alguien más se dio cuenta, pero no creo que se hayan dado cuenta, porque yo sí me di cuenta, muy extraño, no, 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 en España esa cosa se le llama que ha pasado un ángel, o sea, está la gente, bla, 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 pasa el ángel, sí, y la gente vuelve, a ver qué es eso, es que el nombre que tiene ahí ha pasado un ángel, vamos a ver, el origen de la expresión ha pasado un ángel, cuando estamos en una reunión de varias personas charlando animadamente y de repente se produce un silencio general, algunas veces bastante incómodo, se suele decir que ha pasado un ángel, el origen de esta expresión lo encontramos en la costumbre antigua de guardar silencio a modo de respeto cuando se pronunciaba el nombre del difunto en los funerales, de ese modo todos los presentes callaban y recordaban al final, eso pasa, se llama pasado un ángel, y no tiene explicación lógica, porque no solamente es el profesor, es que se quedan todos así, a mí me da, a mí me da, a mí me da, que debe tener algún tipo de relación con el bostezo, pero lo más chistoso es que se sintió, sentí como una vibración, sí, es que la gente se coordina, tú bostezas, vale, y el bostezo se pega, vale, la gente está hablando, el tío se queda clavado y todos se quedan clavados, creo que tiene algún tipo de relación, ese tipo de sincronía y debe ser de cansancio, creo, a mí me parece a mí que el tema del pasado del ángel es un tema de cansancio, pero vamos, es que la gente se queda en blanco, o sea, sí, se quedó en blanco, pero es que no solamente el profesor, sino más alumnos, no solo tú ni él, más gente, y luego los que no se enteran de nada, profesor, profesor, y el otro como si no le están oyendo, porque no está, está completamente out, sí, en blanco, en blanco, porque yo me quedé, antes de cruzar la mirada o mirar hacia acá, hacia el lado izquierdo, porque está del lado izquierdo, yo me quedé como en blanco, sí, se llama, ha pasado un ángel, pero ya cuando veo al profesor y él está mirando hacia donde estoy yo, cruza, sí, se puede decir que usamos la mirada, pero fue así rápido, inmediatamente él se queda, como que entra al campo visual, no directamente mirarlo, como que entra al campo visual, entramos acá, y él se quedó paralizado, ya no vi a nadie más, pero yo regresé la mirada, y fue cuando, como que vuelvo en mí, y escucho ya todo lo, escucho a los alumnos diciendo qué pasó, pero sí se quedó bastante, bastantes segundos, un blanco, algunas veces el cerebro se desconecta, y debe tener algún proceso, porque esto pasa en reuniones, o sea, es muy extraño, no pasa, que te pasa a ti, que estás ahí, te pasa, no, no, pasa cuando hay mucha gente, y de pronto, sí, y pasa un rato, y vuelven todos como si hubieran estado dormidos, o algo así, sí, pero queda en blanco, se queda en blanco todo, ha pasado un ángel, sí, es así se le dice, sí, cada cosa, porque estaba recordando, porque estaba viendo un podcast de un canal de YouTube, y estaba hablando un neurocirujano que hace operaciones con el paciente, los pacientes inconscientes, y este, y este, incluso tiene un libro, estaba muy interesante, porque él decía que, él estaba platicando, dice, es que por ejemplo, dicen que no hay que quitar hasta la estructura del cerebro, que ya está muy afectada por un tumor, por decirlo, el cíngulo, por decirlo, pero él dice que se puede quitar el cíngulo, que tiene muchas funciones, y la persona queda bien, porque ya migraron la, como hay da, empieza a haber daño, el cerebro se, dice la plasticidad cerebral, las funciones migran a otras zonas, y luego dice que había que... Hay un caso, de una persona, no sé si fue bastante viral, que le hicieron una radiografía, y resulta que no tenía cerebro, tenía un cerebro... Era la más, el puro, pura capa del encéfalo, y no tenía nada, y funcionaba... Sí, ese, sí, yo lo vi también, es muy famoso, lo busco uno, y hasta ponen las imágenes de la tomografía, la... Y sí, me recuerda, me recuerda a la radiografía de Homer. ¿Te acuerdas? Sí, estaba oigo. Y también, este, que tenían experiencias supuestamente extracorpóreas, y que el tiempo, de repente, porque él, para hacer la operación que no afectara, tenía que preguntarle, le pregunta al paciente, y si ve que hay afectación, ya, entonces va viendo. Y que, en unos, hasta, los, podía pasar un minuto, y el paciente decía que, que había hecho en media hora, porque a él se le había hecho 20, 30 minutos, cuando en realidad había pasado en el quirófano, en lo que estaba el procedimiento ese, menos tiempo. El tiempo es una percepción. Sí, exacto. Y que, y que todo, saca conclusión de que muchas cosas no se explican. Por la, la ciencia no lo puede explicar, porque, pues, la ciencia no va más allá. La ciencia no puede explicar nada. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver las cosas claras. La ciencia no puede explicar nada, porque la ciencia, de lo que trata, es de explicar el mundo. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues sí. Va. ¿Y qué hace falta para explicar el mundo? Salir. Pues, con... Y como la ciencia nunca se ha salido del mundo, nunca puede explicar nada que merezca la pena ser explicado. Y, de hecho, la ciencia es patética, porque ya te digo, o sea, ni la física, o sea, las dimensiones, todo está mal. Las cosas que se supere, todo está mal. ¿Pero qué funciona? Pues funciona. No sirve. Sí. ¿Puedes calcular la velocidad con la que se estrella un coche a cierta velocidad? Sí. ¿Y si el tío va a quedar hecho papilla? Sí. Pues nos vale con eso. Sí. O ya está. Pero que no explica nada. Por eso una de las cosas graciosas de la ciencia, que me hace mucha gracia, es que la ciencia hoy opina, dice una cosa, y además lo dice categóricamente, y dentro de dos años, categóricamente dice otra cosa distinta y dice, bueno, es que lo otro era cosas antiguas. ¿Vale? Pero lo que dice hoy será la cosa antigua de dentro de dos años, o tres, o cuatro. O sea, no da ni una. O sea, nunca da ni una. Y cuando ya pensamos que lo tenemos todo claro, como pasaba, no sé, con Newton, llega Einstein y se carga todo el sistema. Y se lo seguirán cargando. Porque el problema está que para conocer el mundo hay que salirse del mundo. Y los científicos no saben ni cómo salirse del mundo. Entonces, ¿qué análisis van a hablar del mundo? Así que me parece de una soberbia absoluta cuando un científico explica algo y digo, bueno, ¿para dentro de cuánto tiempo? A ver, la explicación tuya, ¿cuánto va a durar? A ver. No, hombre, es que la ciencia consiste en contradecirse. La ciencia consiste en decir cualquier cosa y mañana decir otra. Ya está. Y eso se llama pseudociencia. Y eso se llama pseudociencia. Que más o menos funciona a ti la pita, pues vale. Y claro, llega un momento en que dices, joder, si es que las cosas más serias que es la física es una pseudociencia, es para empezar porque, repito, todas las magnitudes son falsas, pues ya me contarás. No vamos a hablar de la psicología, que eso sí que es una casa puta, o de la economía, que eso ya es peor todavía. Claro, de la economía, vamos a ver, lo fundamental es saber cuál es el valor de algo, el real, el auténtico. Y eso solo determina el deseo de alguien que quiere eso. Y como no son capaces de hacer la fórmula del deseo, pues no pueden meter matemáticas en economía. Pues no, tienen que meter matemáticas. Igual pasa con la psicología. ¿Qué dan en psicología? Matemáticas, pero matemáticas de qué. ¿De qué? Porque la matemática es una barbaridad, es una barbaridad perfectamente descrita. Pero sigue siendo una barbaridad. Es que las matemáticas no arreglan nada. Las matemáticas son, es un andamio sobre algo. Si lo que vamos a hacer con el andamio es dejar algo que está mal, bien sujeto, pues está mal, bien sujeto. ¿A quién se le ocurre que haya 200 países y 200 sistemas económicos y ninguno está bien? Y lo de la psicología, bueno, ya, vamos, ¿no? Los mismos profesores de psicología dicen que no saben lo que están enseñando. Que da igual. Con la psiquiatría no me meto porque eso tampoco me meto con el narco, o sea, porque eso es lo mismo. ¿Y qué quiere decir no esto? Y luego dicen la ciencia, la medicina es una ciencia. Díganme, vamos a ver, si fuera una ciencia habréis conseguido por lo menos que alguien no se muriera, ¿no? Todo el mundo se os muere. ¿Qué coño ciencia? Se os mueren todos los clientes. ¿Tú te imaginas que tengan? Tengo un taller científico 100% y todos los coches se nos rompen. Aplicando nuestros estrictos principios, todos los coches se nos rompen. Y dicen, ostras. Pero lo hacéis a propósito. No, 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 nosotros queremos que aquí los coches funcionen pero se nos rompen todos. Que vaya ciencia, ¿eh? Fernando, que tú eres el científico de la casa. Cuéntanos algo, anda. Bueno, como yo he estudiado de todo, no sabría de qué contarles, pero... Por ejemplo, en el caso de la economía, sí, definitivamente, cuando estudié economía, la economía no marxista, desde luego, la economía que se aplica en las grandes corporaciones, pues hay matemáticas. Yo que pensaba que ya me había librado de las matemáticas y pues no. Cálculo diferencial integral en economía. Pero hay una parte que no sé, no sé si explica, pero por lo menos una parte del mundo, por ejemplo, la elasticidad de los precios, eso es clarísimo, ¿no? O por ejemplo, tú puedes hacer un descuento sobre un producto y va a llegar un momento en que entonces esa curva va a aumentar la compra de ese producto, pero llega un momento en que la ganancia decrece. Todo eso lo puedes calcular perfectamente y de hecho yo lo hice y pues tan funciona que... Los productos que llevaba los manejé perfectamente y se incrementó, maximicé la ganancia de la empresa. Ahora, en cuanto a mercadotecnia, también te puedo decir, la misma mercadotecnia que la puedes aplicar para vender un chicle, la puedes aplicar para vender un reactivo diagnóstico, porque el ser humano reacciona igual, por deseo, porque quiere ser el primero en tener algo, porque quiere tener eso. Yo llegaba con algún médico y le decía, doctor, ¿ya le instalo el equipo? No, bueno, le digo, va a ser usted el primero en América Latina en tenerlo. Ah, bueno, sí. Sí, sí, claro. Se movía cielo, mar y tierra para conseguir el presupuesto y tenerlo. Entonces, a mí, sí, tal vez también soy wittgensteiniano y sé perfectamente que el mundo solamente lo puedes explicar si te sale del mundo y entonces ya lo ves. Es como cuando te... Cuando estás en una fiesta de borrachos y ya tú no estás borracho y te sales. Y los ves a todos. Es cosa, ¿no? Esa es buenísima. Esa es buenísima. Buenísima. Muy buena. Pero mientras estás con los borrachos, tienes que comportarte como borracho. O sea, es más, yo ahora que no tomo, un día un amigo me dijo, oye, me siento muy incómodo estando aquí contigo. Digo, ¿por qué? Porque yo estoy tomando y tú no tomas. Bueno, pero no te preocupes. O sea, a mí no me incomoda que tú estés tomando mientras no te pongas muy loco. Pero eso es lo que yo, al final de cuentas, he concluido después de esta interacción contigo, ¿no? Y con Wittgenstein, con todo este... Si estás en una fiesta de borrachos, compórtate como borracho. O sea, cuando ya te salgas del cuarto o de esa casa, ya vas a entender las cosas de otra manera. Pero ahí, compórtate así porque si no, olvídame. Vaya, yo, yo, y es lo que me ha pasado. Yo me comporto ahora de manera diferente. Y pues obviamente la gente no me entiende. Yo les digo esto y me dicen, no, es que el tiempo sí existe. Y es que la realidad existe. Y le digo, bueno, pues está bien. Pero esto es lo que hay que hacer. Tienes que... Mientras sigas aquí... A mí esto me recuerda como... En un colegio o en un cuartel. Enorme. O sea, en un cuartel. Todo el mundo durmiendo. Y tú intentando hablar con un dormido. Pues sí. Y lo más que consigues es que se dé la vuelta. Y ahora, también con respecto a lo que contó Víctor. Yo no creo que eso haya sido un fenómeno de hipnosis. Yo hace muchos años tomé un curso de autohipnosis. Y para empezar, tú tienes que autorizar que te hipnoticen. Que te hipnoticen. O sea, no puede llegar alguien y traerle los dedos y te hipnoticen. No. No es así. No. Eso dicen siempre que solo harás lo que ellos dispuestos que quieras hacer. O sea, si no vas a hacer algo que tú no quieras hacer. Y aparte... O sea, si quizás te desnudas ahí delante de todo el mundo, es que estás aprovechando la situación para exibirte. Sí. Aparte, hay personas que sí se pueden hipnotizar y hay personas a las que no. Y hay una prueba... Depende de la forma de la cara, además. No. Aparte, hay una prueba en donde uno de los brazos lo apoyas contra la pared. Y con ese brazo pegado a la pared, intentas mover la pared. Y así durante varios segundos. Y cuando te separas, lo curioso es que el brazo se alza. Solito. Tú no lo alzas. Ya perdiste el control de ese brazo. Se alza solito. Y hay gente que proclive a ser hipnotizada cuando le pasa esto. A mí me pasa, pero de todas maneras a mí no me pueden hipnotizar. Varias veces durante el curso trataron de hipnotizarme y no pudieron. Luego estuve otra vez un conocido también, era experto en hipnosis. No me pude hipnotizar. Y hay gente que la hipnotizas con más facilidad. Yo, por ejemplo, durante el curso hipnoticé a un compañero y le provoqué dolor en la mano. No sintió nada. Y ya cuando lo traje de regreso me dijo, oye, ni me hiciste nada. Le digo, no, vete la mano como la tienes. Y pues, este... Pero, te digo, se tiene que... El individuo tiene que estar consciente de que lo van a hipnotizar. Y se cambian las ondas cerebrales. Es un estado distinto, tanto de la vigilia como del sueño. Es ese momento en el que te estás durmiendo. Estás despierto y te estás durmiendo. En ese momento, ese es un momento idóneo para muchas cosas. Porque es el tipo de ondas que se producen de la hipnosis. Yo me podía auto-hipnotizar, eso sí. Y fue cuando tuve fenómenos de clarividencia. Y también empezaba yo a... A ver a la... A saber lo que las otras personas pensaban. Tenía yo a alguien enfrente. Y sabía lo que estaba pensando. Me decía, oye, ¿qué estás pensando? Y me decía, ¿cómo lo sabes? Pues, no sé, pero... Yo sé que sé que sabe que no sabe lo que estoy pensando. No sé, pero así de plano. Y ya dejé de practicar. Porque pues, la clarividencia no me gustó mucho, la verdad. Porque ves cosas desagradables. Desgraciadamente, nunca me dieron el nombre, el número de lotería, ¿verdad? Nada más me dieron cosas medio feas. Entonces, te digo, pues, mitos... Ah, y otra de las cosas. Porque, perdona, la clarividencia sirve para ver las cosas más feas. Sí. En los textos es lo que viene. Las cosas más feas, ¿cómo se ven con clarividencia? Sí, exactamente. No se ven cosas bonitas. De hecho, si se vieran cosas bonitas, ¿para qué narices vamos a irnos de aquí? Entonces, y la otra cosa es que la persona que practica la hipnosis, es decir, el que hipnotiza, tiene que tener algo que se llama rapport, que es esa afinidad que la otra persona siente por él. Y sin ese rapport es imposible. Y es un rapport que se necesita en muchas actividades, por ejemplo, en ventas. Si no tienes rapport, no te van a comprar absolutamente nada. Entonces, este, son cuestiones que sí, que se dan, que es la ciencia. La ciencia, bueno, la pseudociencia, no sé si las pueda explicar, pero funcionan. Entonces, pues mira, si ya las tienes, las puedes practicar, pues prácticalas. Ya está. Si quieres. Eso sí. Venga, a ti, no, cuéntanos alguna tuya. ¿Alguna de qué? De borrachos y fiestas. Yo me la paso con alcohólicos, tío. Claro, por eso. ¿Cómo es tu vida con alcohólicos? Pues un chiste. Es un constante chiste. Lo que pasa es que ya los tengo ya, ¿cómo decirte? Los tengo amansados, porque ya les digo, mira, a mí como me coléis algo, a casa no vuelvo, ¿eh? Os la monto, os la monto aquí, os la monto aquí. Y una vez paso, una vez paso que me colaron una SIM, yo digo, esto sabe como raro, sabe como a hierro. Y luego veo que el tío de la barba saca una SIM y yo la madre que te parió. Y es que me acabas de intoxicar. La cerveza SIM tiene 0,8 grados de alcohol, lo cual nos mata. Sigue. Es la 0,0 la que no tiene alcohol. La SIM sí tiene. Un 1%. Tiene que ser 0,0. La SIM lleva un 1%, ojo. Y ese 1% se nota. No, y me tuve que ir a vomitar directamente y después estuve con resacato a la tarde. O sea, fueron testigos de lo que me pasó. Desde entonces hasta me cuidan y todo. Llegar, ¿qué queréis beber? Tres cervezas y una 0. Pero dos normales y una subnormales. Oye, una pregunta. ¿Los borrachos son cuando están borrachos, no? ¿Son ellos, no? Sí, lo que pasa es que los tienen tan habituados. ¿Los borrachos dicen la verdad? ¿Puede ser por eso? Sí, a ver. ¿O finalmente cuando están borrachos, no cuando están sobrios? No, lo que pasa es que cuando están alcoholizados pierden el filtro ese de... No, por eso te digo que son reales, ¿no? ¿Son reales? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, ya te digo, es que esta gente son bebedores sociales. O sea, llegan aquí y se toman una cerveza. Acaban y se toman una cerveza y se relajan. Es que yo no puedo volver a hacer mi vida. Entonces, como que lo tienen ahí. Esta gente tiene bastante tolerancia. No, es que son alcohol. Al tener más... Empieza el tema social, pero luego esto lo quieren dejar, las pasan putas. No, dicen que no, que no, que no. Igual que fumar, dicen que no. Y tú los drogadictos, con la gente que fuma. Yo lo puedo dejar cuando quieras. Intícalo. Acaban cayendo como moscas. Acaban cayendo como moscas. Entonces, sí, hay una parte que es tal cual dice Fernando. O sea, tú estás habituado a esta gente y te desenvuelves ahí. Pero eres el bicho raro del grupo, básicamente. No me va a contar. ¿Cómo no voy a ser el bicho raro del grupo? ¿Sabes? Porque soy el bicho raro del grupo. Pero lo digo muy bien. Me quiere, todo el mundo me quiere mucho. ¿Y siempre puedes conducir mientras yo no? Y siempre puedo conducir y resolver situaciones complicadas en momentos complicados. Yo lo único para hacer es más normal, más. Se ponen como pollo sin cabeza. Así, como pollo sin cabeza. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Ven aquí, a ver, ese cable. Ven aquí. Y esto ahora, ¿cómo lo...? Ven aquí. Mira, toma, ya está. ¿Has visto? Solo había que apretar un botón. Sí. Ay Tino, gracias, gracias. Gracias, ¿no? Sí, 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 sí. Después de todo, de todo, de todo, cuando ya se relajan, se dan cuenta y dicen, ostras. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué quieres? Ahí está. Los tengo ahí a ver si me los llevo a la playa, a ver. A ver qué pasa. A ver qué les saco. A ver qué les saco. A ver si viene el mar y se los lleva a todos. No, no, coño, que me quedo sin trabajo, hombre. Son los que me sacan el trabajo. Y yo, a ver, yo no hago nada y me vienen cosas, ¿sabes? Entonces, estoy ahí, ¿sabes? No, a ver, ¿sabes? O sea, lo interesante es ponerlos a ver a hacer cosas y a ver... Es que salen los problemas cuando los pones a, ¿sabes? A practicar cosas. Les salen, saltan los problemas. O sea, tú tienes un problema de atención, tú tienes un problema de depresión, tú tienes un problema de concentración, tú tienes que dejar alcohol. O sea, como iniciativa, por mi parte, me parece interesante. Entonces, eso está ahí. Cuando se ve... Es que el otro día estábamos en la playa y les decía, oye, aquí, si queréis. Pero íbamos todos bonitos, vestidos de blanco, ¿sabes? Como para que luego teníamos que ir a otro sitio, entonces no quería que se nos ensuciara el traje, ¿sabes? O sea, el traje con harina, tío. Pero por si acaso, íbamos de blanco, ¿sabes? Y eso. Pues nada, ya sabéis, si le llevas a una playa de Cancún y por lo menos no se van a notar más mecha. Ay, vale. Erandi, cuéntanos alguna historia que tengas de ángeles que pasan delante de ti. No, pues me temo que no tengo ninguna historia. No tiene ninguna. Pero quería preguntarte, me llamó la atención lo que dijiste, de que la forma del rostro indica si alguien puede ser... Eso es que mi jefe, el que fue el mejor jefe que he tenido nunca, que fue el gerente de atención primaria que tuve, el primero que tuve, que es fantástico. Luego, cuando dejó todo el tema este de la gestión sanitaria y ya se jubiló, se vino aquí a México además y tenía una empresa de hipnosis. Aparte que es un mago genial. Y el tipo este, una vez me lo contó y dice, no, es que depende de la cara de las personas. O sea, tú ves la cara de la persona por la forma de la cara, sabes si le vas a poder hipnotizar o no. Me dijo eso y yo lo que me dice él siempre es verdad, así que me lo creo. Pero vamos, el tema que me ha interesado mucho. Dime. Será por, por la cara de pendejo, tal vez. Y es por la forma de la cara, no, el pendejo, los pendejos tienen que, como la pendejería va en la misma cara, pero una vez funciona otra vez no, dependiendo de que sea, no se sabe mucho. Es que tú lo ves y dices, este, este lo manejo yo como un tío. No, no, hay algunos que dicen, a ese si puedes y a ese ni de coña, a ese ni lo intentes. Y lo saben. O sea, no sé, ¿qué es por la cara redonda, cuadrada o los ojos separados? Fue el comentario que me dijo, con lo cual si el tema te interesa, pues nada, te metes en internet y dice, tipos de caras de gente que se puede hipnotizar a los que no. Yo qué sé. Sí, 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 me parece interesante. ¿Tiene la cara redonda como la luna? Ese no. ¿Tiene la cara, no sé qué, aquí, así, yo qué sé, algo habrá, ¿no? Ya, ya, ya. Me entiendo, me entiendo. Bueno, Carlos, ¿ha tenido algún ángel últimamente? ¿Me necesito en algún sitio de esto? A ver, no, que es que hay que explicar, porque claro, explicamos todo a medida, sí, sí que está en otros vídeos, pero en este, cuando empiezas a hacer la práctica de las llenas, creas una especie de alergia a las bebidas alcohólicas. Especialmente, y si tenías algún antes, se te puede agravar. Me pasa a mí que tengo cierta reacción a los químicos, detergentes y alguna cosa así. Sustancias, fármacos y otras hierbas. Y me dan mucho rebote, ¿no? Entonces, lo del alcohol es increíble, porque además al ser una droga social, yo no sé por qué la gente, yo es que no voy a explicar. ¿Y por qué no quieres beber alcohol? Porque tengo que dar ninguna explicación de por qué no quiero beber alcohol. No bebo alcohol y punto pelota. Y entonces, ¿y entonces qué? O sea, es que parece, la gente parece que vive solamente para beber alcohol. En varios casos, ¿eh? Me ha pasado. Es que si no debes alcohol, ¿qué vas a hacer en la vida? Digo, pues no sé, chico, yo qué sé, puedo hacer otras cosas. Vamos a ver, es como si juegas a Valentina. No sé si ya veis cuál es el mundo de Valentina. Os lo cuento, necesito de hoja, en la cual, según vayas cayendo, tendrías que quitar una prenda. Y al final, todo saca más gente loca haciendo unos días. ¿Vale? Entonces, como el que dice, me estamos jugando a Valentina, ¿y tú no te vas a quitar la ropa? Vamos, come esto. Pero, si yo bebo y tú no bebes, yo me estoy desnudando y tú no, ¿a qué jugamos? Entonces, ¿qué pasa? Yo me estoy sintiendo vulnerable respecto a ti. Porque además, no me voy a acordar de qué es lo que te dije. Y vas a tener una información mía, ¿sabes? Que tú te vas a acordar y yo no. Mientras que estamos todos borrachos, no nos acordamos nadie, nosotros de quién era y todo lo demás. Pero te le vas a soltar una información muy buena y vas a ver, tú vas a ver que la tienes de él, pero tú no sabes qué cojones le has dicho ni qué has dejado de decirle. Y además no vas a tener información de él. Por eso la gente se siente muy insegura con gente que no bebe. Sí, sí, porque es que además la presión es impresionante. Si los que no bebáis, os pasará. La presión es alucinante. ¿Y por qué no bebes? ¿Qué te importa por qué no bebo yo? Ah, es que yo bebo y tú no. Pues tú sabrás, a mí que me... Bueno, queridos, ha estado una reunión semanal bien bonita. Como siempre, muchas gracias al amigo Víctor, que es el que nos ha metido la semilla. Y nada, hasta el domingo que viene, que será nueve. Aún nos quedan algunos días más por aquí, en esta parte del mundo. Pues nada, hasta el domingo que viene. Bye. Bye.